Este 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, ya que participarán más de 97 millones de ciudadanos. En tiempos electorales, una de las dudas más comunes es cómo votar de manera correcta. Al recibir la boleta electoral verás el logotipo de cada partido inscrito en la elección. A continuación te compartimos algunas formas de votar. Para votar por una candidatura se deberá marcar el logo del partido. Otra opción es marcar el rectángulo completo de tu preferencia, con cuidado de no marcar otro rectángulo y evitar confusiones. Si deseas votar por una coalición y reconoces los partidos que la conforman, puedes marcar los logos o rectángulos de los partidos coaligados. Recuerda que el marcado de la boleta tiene que dejar en claro la intención del votante, por eso debes asegurarte de hacerlo correctamente. Boletas marcadas completamente con más de dos logos marcados que no están en coalición con una leyenda no alusiva a su intención de voto serán anuladas. Informó para TV4 Noticias María Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!